¿Por qué los tatuajes duran toda la vida? Lo primero que tienes que saber es que tenemos tres capas en la piel. Los tatuajes se van a poner en la capa de la dermis, la que está en medio. Es por eso que los tatuajes, por más que estés raspándote esa zona, no se va a borrar porque está en una capa abajo y no es como las células muertas o si te rayas tú con plumas. Ahora, recordemos que los tatuajes se hacen inyectando una gota de tinta en la piel. Así que, al inyectar esto, el cuerpo va a empezar a tomarlo como algo extraño y va a empezar un proceso de inflamación. Ahora, aquí ponme atención porque la cosa se puede poner algo extraña y no quiero que te me pierdas. Cuando empieza la inflamación, vienen unas cosas que se llaman fagocitos. Estos se encargan de reconocer qué es lo que acaba de entrar al cuerpo. Ahora, la tinta es muy grande y el fagocito no puede eliminarla. Así que lo que hace el fagocito es comerse pedazo de tinta. Si te preguntas por qué la tinta se va haciendo menos brillosa conforme pase el tiempo, es porque el fagocito se va a morir. Se lo come otro fagocito, lo que hace que se pierda un poco el color. ¡Gracias!